Gente de las cuatro naciones, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva semana de videos aquí en Jugo de Cactus Y el día de hoy, como saben, nos estamos reuniendo para responder a las preguntas hechas por los suscriptores unidos Ya sea de Patreon o de Youtube Pero, pues ahora los suscriptores de Patreon no quisieron dejar preguntas No tenían ninguna duda que dejar Por lo que el video del día de hoy va a ser única y exclusivamente respondiendo preguntas de los suscriptores unidos de Youtube Y como no son tantas preguntas, me puedo hacer la actualización o el aclaramiento Porque he visto que varias personas que son suscriptores de los regulares Luego me dejan las preguntas en formato de lista de a cinco preguntas por semana Y desafortunadamente para ellos, ese tipo de preguntas las llevo a contestar Pero cuando tengo tiempo o muy esporádicamente no aparecen en esta sección del canal Porque esta sección del canal es exclusiva para responderle a aquellos suscriptores Que dan su aportación mensual a Jugo de Cactus Ya sea la de aquí de Youtube en el botoncito de unirse Para que les aparezca, pues tienen que estar suscritos O en Patreon Y además de ganar el beneficio de que se contestan todas sus preguntas Pues también aparecen los videos primero a ellos, los pueden ver sin anuncios en Patreon Se enteran de las actualizaciones, esto y aquello Entonces es más que nada para apoyar al mantenimiento económico De la creación de los videos de aquí de Jugo de Cactus Por eso mismo banda voy a cortar con la guaguara Para que ya podamos comenzar con las preguntas Ya saben, empezando con Youtube Porque ahora no hubo preguntas de Patreon Así que arranquemos con Ángel Yair Soriano Eso sí banda, antes de ir a responder a las preguntas de los suscriptores unidos del día de hoy Vamos con un mensaje del patrocinador Porque sí, este video es presentado por Topica Shop Shop Banda básicamente es una tienda en línea Que se encarga de vender música, de vender cómics, de vender anime, de vender mercancía Y estas cosas del mundo underground y del mundo del gaming y del mundo esto y aquello Pero la razón por la que se comunicaron conmigo Es porque Topica Shop tiene a su disposición el catálogo de los cómics de Avatar Y no, no están en inglés y tampoco son digitales Me refiero a los cómics en formato físico Completamente en español Y 100% legales Pueden adquirirlos en la tienda en línea Topica Shop Que por el momento únicamente hacen envíos en México Es decir, en el país de México No hay envíos a la República Perdón, no hay envíos a otra parte de Latinoamérica Me disculpo para las personas que son de España, de Colombia, de Argentina, de por allá Todavía no, la tienda es muy reciente Pero entre más personas los visiten, más se hagan populares Pues obviamente la tienda irá creciendo y irán aumentando Y si pues esta colaboración funciona Igual y en un futuro hacemos algún negocio Para que me manden cómics a mí Y yo los pueda distribuir por Latinoamérica o por el mundo Así que les recomiendo que Si quieren adquirir los cómics de Avatar Y no sabían dónde encontrarlos en español, en físico y legales Pues se presenta Topica Shop como una buena alternativa El link está en la descripción de este video Para que puedan ir a visitar la tienda en línea ¡Qué refrescante! ¿Crees que los creadores nos traigan para la serie del nuevo Avatar O para un futuro libro de Roku Una especie de guerra fría Que hubiera ocurrido en el universo Avatar? Segunda Considerando cómo avanza la tecnología ¿Crees que podrían aparecer robots Y que nos traigan un villano tipo Ultron? Tercera Un tema que nos trajo la leyenda de Korra Fueron las armas espirituales ¿Crees que para los siguientes años Los humanos sigan experimentando con esa idea No necesariamente para armas Sino darle un uso a esa energía espiritual? Cuarta ¿Crees que estas técnicas de inmortalidad Respecto a los elementos que los creadores están presentando Son guiños para prepararnos Para ver a personajes que ya vimos O a nuevos personajes que aplicaron esa misma técnica? Y la última Recordando los inicios de la generación del rayo Y cómo llegó a existir en tiempos de Kiyoshi ¿Crees que pueda llegar a pasar algo similar Con la sangre control? Ok, con tu primer pregunta De hecho ya existió una guerra fría en el universo Avatar Que fue el tema del conflicto del platino Lo hablé en el video de la... De la cronología del universo Avatar Pueden ir a verlo aquí arribita Y también lo hablé en el video Que hice exclusivamente hablando Sobre el tema del conflicto del platino Que también lo pueden ver Se los estoy poniendo aquí arribita Así que como tal ya existió una guerra fría Y fue como dije El tema del conflicto del platino Ahora bien Con tu segunda pregunta La de... Considerando que cómo avanza la tecnología Me dio risa Como en tu pregunta Pusiste entre paréntesis Que el de los Avengers 2 Sé que me veo medio idiota Pero sí sé quién es Ultron, banda Y si tú quieres que sea el Ultron de Avengers 2 Sería ridículo y sería patético Ese villano en el universo Avatar En cambio Si tú me pones al Ultron de los cómics Sería un señor villano Y sería algo interesante de ver El tema y la inclusión de estas cuestiones De robots, maquinaria, inteligencias artificiales Y todo este desmadre Sobre todo porque de nuevo El mundo de Avatar Es este mundo que está entre lo tradicional, místico Y lo tecnológico, futurista Entonces claro que estaría interesante ver Cómo un robot, una conciencia Una inteligencia artificial Concibe el mundo Concibe las complicaciones Esto de la separación Entre las naciones La desigualdad entre maestros Y no maestros Es un tema bastante interesante Y si fueron villanos Te digo tipo Ultron Pero no el Ultron patético Ridículo que vimos en la película de Avengers 2 Si no un Ultron Tipo los cómics Sería una amenaza muy buena Para el Avatar Pero de que yo lo vea probable En un futuro de que los creadores Lo hagan No creo De hecho Creo que en la cuarta temporada Y digo creo Porque la cuarta temporada No la he visto tantas veces De la leyenda de Korra Y cuando la veo La verdad es que Me distraigo bastante Con la cuarta temporada De la leyenda de Korra Pero si no mal recuerdo Cuando este Barry Que está investigando Lo de las lianas espirituales Para el cañón de Kubira Si dice que podría darle Otras aplicaciones A esa tecnología Que podría funcionar Como energía Para fuentes de alimentación Esto y aquello Entonces Tal vez si sea Una línea narrativa Que quieran continuar Con la siguiente serie de Avatar Sobre todo porque Pues ya nos dijeron Que si va a ser un Avatar Que va a ser Después de Korra Digo esto para contestar Tu tercera pregunta De si van a seguir Por el hilo De hablar de la tecnología Y de lo que se puede explotar De las energías De las lianas espirituales Y vaya De la energía espiritual Que ahora está rodeando Al mundo Con la apertura De los portales Ahora Tu cuarta pregunta Está mal Porque en realidad Nada más nos han mostrado Una sola técnica De inmortalidad Que es la de los maestros Tierra Y de hecho Al único que Canónicamente hablando Podemos decir Con toda seguridad Aplicó Es al ahogué El maestro de Kiyoshi O Tiaigei El inmortal Porque ni Kiyoshi Ni Bumi Ni Tov Ni ningún otro maestro Tierra Del que hayamos oído hablar Que si bien fueron Muy longevos Nos han confirmado Al 100% Que hayan utilizado La técnica De la inmortalidad Todos en el fandom O al menos la mayoría Dijimos Y acordamos Mutuamente Que Kiyoshi También la utilizó Porque vaya No puede ser Una casualidad Que conoce A un wey Que puede ser inmortal Y Kiyoshi Es el avatar Que más putos años Vivió Entonces Si nos podríamos Poner con esa Permicidad creativa Te puedo decir Que canónicamente Hablando Las únicas personas Que conocen Y tienen una técnica De inmortalidad Son Maestros Tierra Y solamente dos En toda la historia De avatar Así que como tú digas Que los demás elementos Tienen técnicas De inmortalidad Pues no Ahora con tu última pregunta La de lo de la sangre control Ya me lo habían preguntado Una vez De hecho estoy casi seguro Que hablé de esto En el video De el por qué La sangre control Se extinguió O algo así No me acuerdo Que título le puse Lo estoy poniendo Aquí arribita Para que puedan Ir a verlo Yo dije Que a diferencia Del rayo control El tema de la sangre control Es que no hay Quien lo haya estudiado O quien lo haya aprendido De manera académica Como para poder registrar Una técnica Un este Método O algo Que pueda ser aprendido Por otras personas Sin la necesidad De tener a alguien Que lo realice Por ejemplo En los libros de Kiyoshi Dejan muy en claro Que Shupingang Estaba con vida Y encerrado En el reino tierra Bajo petición De Shansu Que recibió La petición Del señor del fuego Porque el señor del fuego Quería saber Como chingados Le hizo Shupingang Para desarrollar El control del rayo Y poder lanzar rayos O sea Era algo Que al señor del fuego Le interesaba Entonces Cuando Shansu Sofocó la rebelión De los cuellos amarillos Y se ganó su nombre Del sepulturero Del paso Shulu Capturó a Shupingang Y no lo mató Porque el señor del fuego Le pidió Que no lo hiciera Dándote a entender Que en esos 10 años Que el vato estuvo En prisión Que el tiempo Que el vato Estuvo en prisión Estuvieron investigándolo Y estuvieron estudiándolo O sea Se sacó Academia Por decirlo De una manera De la técnica De Shupingang Y eso fue Lo que posteriormente La familia real O los de la élite De la nación del fuego Se lo fueron pasando De generación en generación Hasta que el rayo Se popularizó Para tiempos Del avatar Aang Con la sangre control Hay muchas dudas Hay muchos huecos Pero si tomamos Lo único que podemos tomar Que es lo que vemos En el canon Hama No tuvo otro estudiante Más que Katara Y Katara Prohibió la sangre control Lo volvió Un arte Prohibidísimo Por ende No puede ser enseñado Y no puede ser aprendido Yacón Y sus hijos Eran los únicos Maestros sangre Además de Katara Que quedaban En el mundo Y los tres Murieron Y ninguno De los tres Dejó Ningún legado Con respecto A ese lado Por ende La sangre control De ahí Está extinta Si nos vemos Completa Y totalmente Ceñidos Al canon Pero si nos permitimos Una aperturización Este Yacón Menciona Que su familia Viene de una Larga tradición De maestro sangre Dándote a entender De que si hay Uno que otro Aprendiz Por ahí Adicional Pero yo siempre Voy a decir En este canal Que la sangre control Está extinta En el universo Avatar Al menos Al menos En el canon Actual Así que ahora Pasemos a las Preguntas De Danny 2000 Las cuales Son Señor Jugo de Cactus Después de la nueva Serie de Avatar Tierra Que crees que es Más probable Que pase Que se vayan Para atrás Y nos hablen De vidas Pasadas O que se vayan Para adelante Y sigan avanzando A futuro Con vidas Nuevas Del Avatar La segunda Crees que Ang Si no hubiera Reconectado a Korra Con su espíritu Avatar Y sus demás Elementos Después del bloqueo De sangre de Amon Hubiera podido Reencarnar El siguiente Avatar Y tercera Estas pensando Ir a algún evento Tipo Comic Con Para poder hacerle Todas estas preguntas A los creadores Como contexto Para esa pregunta Este las dejo En el video Que yo hice De Creo que fue El viernes De teorías Y yo ahí hablé Sobre canonizar Cosas hablando Con los creadores Esto y aquello Ok La primer pregunta Por lo que estoy viendo Los creadores Están tomando Ambos caminos O sea No solamente Nos van a contar Cosas a futuro Del universo Avatar Sino también Cosas del pasado Del universo Avatar En aras De extender El lore De ahí el por qué La saga crónicas Del avatar Que son las novelas Habla de avatares Del pasado Y en las series Están yendo Hacia el avatar Del futuro Ahora bien Hacer una serie Toma tiempo Y si tomamos en cuenta De que ya no se hacen Las series De la misma manera A como se hacían Antes Fácil La nueva serie De avatar Que vaya a salir Ya sea en el 2025 O hasta dentro De 10 años No sabemos Puede tardarse 5 o 6 años En completarse Si le hacen Igual 4 temporadas Como a la leyenda De Korra Incluso podría Llegar a tardar Muchísimo más Por ende Yo dudo mucho Que veamos Cosas de avatares Futuros A futuro Y mejor veamos Cosas de avatares En pasado Pero de nuevo Para como estoy Viendo las cosas Probablemente Los creadores Estén haciendo Ambas cosas O sea Estén tomando Ambos caminos Nos cuenten Cosas del pasado Pero también Cosas del futuro Con tu segunda Pregunta Nada tiene que ver El que Korra Haya perdido La conexión Con los elementos Y el tema De la reencarnación Lo único Que pudo haber Influido En que Korra No pudiese Seguir reencarnando Como avatar Es que la hubieran Matado En estado avatar Lo que habría Roto con la conexión Que se hizo En la convergencia Armónica Entre Raba Y Wan El que haya perdido La conexión A sus poderes No importa De hecho La suposición De que supuestamente Korra Estaba pensando En saltar Al risco Al final De la primera Temporada Es porque Creemos que Korra Pensaba Que si ella Se moría Al renacer El nuevo avatar Este podría Tener la conexión Con los cuatro elementos Como debía de ser Porque el problema De Korra Estaba en ese cuerpo De Korra No en el espíritu Del avatar Por ende La reencarnación Y la pérdida Con la conexión De los elementos Son pedos Distinto Ahora Con tu última Pregunta La verdad es que Si me gustaría Conocer a los creadores Un día de estos Y tratarlos Y hablarles Y no les voy a mentir Después de los de Después del sueño De llegar al millón De suscriptores En este canal Una de las esperanzas Más grandes Que yo tengo Es volverme Canon En el universo avatar En el sentido En el sentido de Poder trabajar Para avatar Estudios Ya sea Como guionista Ya sea Como escritor Ya sea Inclusive Como consultor Al volverme Tan nerd De todo el universo Avatar Pues que los creadores Digan Wey al chile A nosotros Se nos olvida Este pedo Te vamos a contratar Para que nos digas Detalles Y nos mantengas Este desmadre Es uno de Los muchos sueños Al que me gustaría Alcanzar Pero En un futuro próximo No tengo planes De acercarme A los creadores Todavía Por tres sencillas razones La primera Los creadores Ahorita están En un mood Muy hermético Y creo que No soy el primero Que se da cuenta Los creadores Están como que Muy yo nada más Escucho mis propias ideas No quiero recibir ideas De nadie más Solo lo que nosotros Hacemos Y chingue a su madre Y a quienes nosotros Elegimos Entonces Ahorita estos weyes Como que están Muy herméticos Y entiendo por qué Pues vaya Todos los tropiezos Que tuvieron en el pasado Al abrirse A nuevas ideas Como las de Shyamalan o Nickelodeon Entonces entiendo Por qué están tan herméticos La segunda razón Es porque no tengo Ni pasaporte Ni visa Ni nada Que me pinches Permita salir del país Así que Mínimo Dos años de espera Para la chingada visa Para viajar a Estados Unidos Que pues es donde está Todo lo del universo Avatar Y el tercer motivo No tengo dinero Y para poder andar Viajando Y darte la vida Del ultra influencer Y la madre Se necesita Barobanda Y yo no lo tengo Así que Ahí están los tres motivos Del por qué Yo creo que Por lo menos En esta Comic Con Y las siguientes Tres que vienen No, no Me va a tocar Conocer a los creadores Pero pues al final Todo puede pasar ¿Verdad? Así que mejor banda Vamos con las preguntas De Sebastian Reed Que son las siguientes ¿Qué opinas De las ciudades Leones Tortuga De cada elemento? Dos ¿Una persona En el mundo espiritual Puede viajar De forma espiritual Al mundo físico? Tres ¿Qué te parecería La idea De que la convergencia Armónica Fueran cada mil En vez de cada Diez mil años Y otros avatares Ya hubieran peleado Contra Batu? Cuatro Si Wang Si Wang No intervinía En la pelea De Rabe y Batu Y no se convertía En el avatar ¿Cómo se hubiera Desarrollado el mundo? Y cinco ¿Crees que humanos Que terminen Quimerizados Por culpa de los espíritus Tengan habilidades O poderes únicos? Ok Con tu primera pregunta Pues que están chidas La verdad es que Las ciudades Leones tortugas Es algo que siempre Me gustó Y siempre me ha fascinado La teoría El mito Sobre la tortuga Que tiene el mundo En su caparazón Desde que lo estudié En la primaria Me fascinó Y desde que lo vi No se si se acuerden En la película esta De Aladín Y los 40 ladrones Que sale la isla Que desaparece Que es en una tortuga Precisamente hablando De ese mito Porque según tengo entendido El mito de la tortuga Que tiene a unos elefantes Que encima tienen a la tierra Es un mito hindú O es un mito De ahí De medio oriente Por ahí mero Entonces esa teoría Y esa percepción Mítica del mundo Siempre me pareció interesante Entonces cuando aparecen Los leones tortuga Y sus ciudades Y cada una Representando un elemento Simplemente fue algo Que me fascinó Por eso me jode un poco Que no haya más información Sobre los leones tortugas Sobre las ciudades Sobre que chingados Pasó con ellos Considerando que Canónicamente hablando La tortuga Que conoce a Aang Es la misma Que le dio el fuego Control a Wan Entonces Que le pasó A la ciudad Que estaba en la tortuga Se rompió La dejó por ahí Me intriga Me intriga Y me fascinan Las ciudades Leones tortugas No No puedes dejar Forma espiritual Al mundo físico Porque el mundo físico Requiere de Pues Una apariencia física Para poder Habitarlo De ahí el por qué Todos los espíritus Que habitaban En el mundo físico No lo hacían De manera espiritual O sea No lo hacían como un alma Sino que cobraban Una forma física No se puede Estar en el mundo físico Sin una Un cuerpo físico Y de hecho En el propio universo avatar Lo hemos visto Cuando Aang Entra al mundo espiritual Por accidente Y está vagando Por el mundo físico Nadie lo puede ver Nadie lo puede percibir Nadie lo puede tocar Ni lo puede sentir Porque se vuelve Un espíritu invisible Si acaso Animales con su sexto sentido Lo podrán detectar Mínimamente Pero para poder Habitar al mundo físico Y ser presente Y que te vean Tienes que tener Un cuerpo físico Y pues Si Wan No hubiera intervenido Claro que el mundo Habría sido diferente Por lo que te dan a entender Batu estaba más fortalecido En aquel entonces Por los conflictos Humanos espirituales Que había Entonces a lo mejor Y Batu ganaba Y el mundo entraba En diez mil años De oscuridad Eso pudo haber pasado Y con tu quinta pregunta La respuesta Es no Digo Sé que no está chido Que yo diga respuestas Como si el canon Lo escribiera yo Pero en los episodios De Wan Vimos precisamente A un humano Quimerizado por un espíritu Bueno de hecho Técnicamente vimos a dos Pero al segundo Nada más Fue una pequeña aparición Pero vimos al amigo De Wan El que tenía forma de árbol Él había sido Quimerizado por un espíritu Y no tenía habilidades especiales No es como que se volviera Un árbol Que daba frutos O pendejas así Nada más era un pobre humano Deforme Mitad árbol Mitad humano Así que no Los espíritus Perdón Los humanos Quimerizados No ganan Poderes adicionales Cuando se fusionan Involuntariamente Con un espíritu Que para terminar Con el video Del día de hoy Banda Hablemos Y contestemos A la última pregunta Hecha por Juan Barrera La cual es De haber sido El señor del fuego Airo En lugar de Osai Pero con un Airo malvado Con sed de venganza Por lo de Luten ¿Crees que hubiera durado Más la guerra De los 100 años? ¿Hubiera atrapado A Aang? ¿La batalla Del taladro En Basin C La habría dirigido él? ¿Qué habría pasado Si hubiésemos Tenido A un Airo Malvado? Probablemente Los que se metieron En este video Porque vieron el título Se estaban preguntando Bueno chingay Este wey No va a hablar nunca Del Airo malvado Pues si Hablemos Del Airo malvado Y para no tardarme Tanto dando esta respuesta Simplemente te lo dejo Así En los episodios En Basin C Zuko No logra dar Con Aang Nunca Y eso que están En la misma ciudad Airo En cuanto Zuko Se mete en problemas Le toma literalmente Una elipsis De escena Llegar A la casa De Aang Y dar con ellos Y lo hace Con una familiaridad Como si el vato Hubiera estado Ahí antes Lo que nos da a entender Que de haberlo querido Airo pudo haber Capturado Aang En 5 minutos Lo mismo Si pensamos En como Les resultó Tan sencillo Entrar Al lago Laogai Cuando Zuko Tuvo que hacer Tantos pinches Malabares Para lograrlo Lo que nos da a entender Que Airo Poseía una experiencia Militar Y una poderosa Red de espionaje Probablemente La de Loto Blanco Que le permitía Introducirse En cualquier lugar Con cualquier Facilidad Ahora Si a eso Le agregamos La teorización Que yo tengo Sobre Airo De que se estuvo Haciendo pendejo Durante los 600 días Del asedio En Basin C Para darle tiempo A su hijo Para lograr comunicarse Con el Rey Tierra Y hacer un tratado De paz Que lo explique En el video De la cronología De Airo Se los estoy poniendo Aquí arribito Para que vayan a verlo Yo si pienso Que Airo De haber sido malvado Pudo haber sido Un completo Destructor De mundos Y si lo hubiese querido Si se hubiese vuelto Malo Tras la muerte De su hijo Luten Claro que El mismo Rompía las murallas De Basin C Entraba a saco Y destruía Toda la ciudad La conquistaba Se nombraba Señor del fuego Y supremo señor Del nuevo imperio De fuego Lo controlaba todo Y el mundo Hubiera sucumbido Ante el poder De Airo Porque Airo Ademas de ser Un gran maestro fuego Un gran estratega militar Y todo lo que quieran Es una persona Que sabe Como ganarse A la gente Y como convencerla Y si eso le ponemos El dote De la maldad Airo Hubiera sido Un megalómano Controlador Impresionante Con completa Estabilidad mental Lo mejor De Sao De Osai Y de Azula En una sola Y terrible Persona Sin escrúpulos Por la vida Que claro Que habría Acabado Con cualquier amenaza En 5 minutos Y en cuanto El avatar Despertara Airo Airo Lo hubiese Podido Capturar En chinguiza Por su red De espionaje Porque recordemos Banda Que el Oto Blanco No es bueno Ni malo Ellos solamente Buscan Lo que pueda Ayudar A que el mundo Este en paz Y si veían Que Airo Y su nuevo Mega Imperio Era lo que el mundo Necesitaba Para que se acabara La guerra Y para eso Necesitaba Capturar al avatar Igual Y lo terminaban Ayudando Así que Un Airo malvado Habría terminado La guerra De los 100 años En el mismisimo Momento Del asedio De Basin C Y habría controlado Las 4 naciones En menos de un mes Sin pedos Así que Ahí lo tienen Banda Esas serían Todas las preguntas Que se acumularon La semana pasada Hechas por los Suscriptores unidos A los que le estamos Dando su agradecimiento En esta lista De aquí Que como saben Para los que se acaban De unir Como suscriptores unidos Y no se ven aquí La lista se actualiza Todos los meses Por lo que ya Para dentro de dos semanas Ya vamos a tener La nueva lista Actualizada Con los que se hayan unido Los que se hayan ido Esto y aquello Pero este nada más Es un mero gesto simbólico Agradeciendo pues A los suscriptores unidos Que apoyan A Jugo de Cactus Con sus preguntas Con su aportación económica Y pues vaya Con toda la interacción Que le dan Al canal Que dicho sea de paso Ya llegamos A los 61 mil Suscriptores 60 mil 100 en realidad No 61 mil No 60 mil 100 suscriptores Lo cual está bastante chido Aunque pues Si creo que ya se está Viendo Que para la meta De los 100 mil No vamos a llegar En agosto Considerando que pues Estamos ya A un mes De mi cumpleaños Y dudo mucho Que en un mes Nos aventemos 40 mil suscriptores Ahora que si me echan La mano Igual y se logra Pero De todas formas Pues muchas gracias Suscriptores unidos Eso si banda Antes de irnos Les recuerdo Pues el patrocinador De los videos De toda esta semana Que es Topika Shop Ya saben Esta tienda en línea Donde pueden encontrar No solo los cómics de Avatar Sino material De música De anime De cómics De libros Etcétera Etcétera Topika Shop Una tienda En línea Mexicana Que puede Ayudarles Bastantito A encontrar Una nueva pasión Sobre todo Si quieren adquirir Los cómics de Avatar Nuevamente El link está En la descripción De este video Como ya no tengo Nada más que agregar Banda Eso sería todo En el video Del día de hoy Así que yo Me despido Esperando que se cuiden mucho Que la fuerza Nos acompañe Y que no se les olvide Que la separación De las naciones Es una ilusión Somos Un solo pueblo Adiós No se les olvide No se les olvide No se les olvide